Hay una persona que por lo menos ya está sospechada de haber participado en este crimen, Augusto. Sí, fue detenido también en la zona de Lanús, José Ariel Aranda, de 41 años, acusado de haber asesinado a esta mujer Adela Maciel, de 41 años, que fue encontrada muerta con su bebé al lado, su pequeño hijito Demian. Este lugar es la plaza, la conoce como la Plaza de los Thanos, ahí en la zona de Villa Diamante, en el partido de Lanús. Se habían encontrado ahí, este hombre detenido, que se cree ha sido el asesino de ella, es ex esposo de una prima suya y tenían una relación sentimental. Se llegó a él, también él vivía muy cerca del lugar, sobre la calle Aristóbulo del Valle, al 400, y en principio la autopsia de la mujer indica que tenía un hundimiento de cráneo en la parte frontal, a la altura de la frente por un golpe muy fuerte y además múltiples cortes, el más importante en la zona del cuello. Este hombre la degolló, estando ella con su pequeño bebé en brazos, en una plaza, en un paseo público. Ya seguimos, Augusto.